Un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Chapingo, a los estudiantes de la licenciatura que nos han acompañado desde la mañana y que nos acompañan en otro tipo de eventos que hacemos aquí en el Instituto, para agradecerles su interés y su asistencia en estos eventos. Decirles que hoy se acaba de autorizar el TPP, lo cual es una mala noticia para México. Y vamos a hacer un seminario del TPP el próximo 9 y 10 de noviembre, también para verle todas las facetas y los temas del TPP. Así que desde luego ustedes están invitados de honor, profesores, gracias por venir. Y me honro también en presentar a nuestro moderador, nuestro moderador de lujo, el embajador Ricardo Valero. Este miembro de este instituto y ex embajador de México en Chile. Señor embajador, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sobre todo para quienes no estuvieron presentes esta mañana en las mesas redondas, pues sean bienvenidos, aunque también quienes estuvieron, por su persistencia y por su convicción de haber regresado. Vamos a tener lugar la cuarta sesión, la cuarta mesa redonda programada de este seminario México-India, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. Esta mañana se desarrollaron, en términos inmejorables, las tres primeras mesas. La que estamos iniciando en este momento lleva por tema o por título la India y su cita con el destino. A diferencia de las otras sesiones, las otras tres mesas, tengo la impresión, pero no es sino eso, no va mucho, no va más allá, de que quizás sea la única mesa en donde no se establece, al menos implícitamente, la posibilidad en este seminario de el análisis comparado a que nos invita el conjunto. En las mesas que ya tuvieron lugar hubo una visión, un contraste y una comparación, sea de los sistemas jurídicos, la parte constitucional y administrativa por un lado, o las economías son, si bien abstractas en algún sentido, mucho más concretas que lo que puede ser la noción del destino. Naturalmente que hay muchas posibilidades para abordar un tema planteado de esa manera. Lo más fácil y práctico sería tomarlo en un sentido casi literal. Realmente, recordemos que el destino tiene la posibilidad de muchas connotaciones, una de ellas es la que se refiere a la misión histórica de una colectividad. El destino también puede ser interpretado como algo que va a ocurrir necesaria indefectiblemente. Ese es un destino, se relaciona. Destino es también eso que ocurre de manera fatal. Ese es también un destino. Y se emplea también, estamos en presencia desde esta mañana de varios embajadores, como un empleo o una labor, una ocupación. Cuando me refiero a los embajadores, es lo más común pensar y hablar del destino de un embajador, sea que le corresponda hacerse cargo de una misión, de una actividad, fuera, por supuesto, de su país. Ese es un destino. El destino es, de un embajador, ir a la India, destino es ir a Costa Rica, a cualquier país. Ese es un destino en la connotación de empleo que puede tener. Pero si conservamos lo más elemental, lo más fundamental, la connotación, la categoría de la misión histórica, también ahí encontramos que son varias perspectivas y variables como se puede abordar un tema. Se trata en este caso de la India, cuando hablamos del destino de la India, podemos pensar que a eso se refiere buena parte del libro que se está presentando simultáneamente con la realización, el desenvolvimiento de estas mesas redondas de discusión y análisis, a la parte económica. Se presenta y se visualiza a la India, con toda razón, como una de las… de los países de economía emergente. O sea, que se le contemple en su pertenencia muy activa y muy sobresaliente dentro de los BRICS, a los que países y economías a los que el doctor Oropesa le ha dedicado no solamente esfuerzos, sino varios de sus trabajos, también recogidos en algún libro como este que nos reúne el día de hoy, de México y la India, y ha cumplido, como nos recordó esta mañana también, con el compromiso de examinar uno por uno a los países que lo integran en muchas de sus dimensiones, fundamentalmente la económica, que es la que prevalece en su carácter de integrantes del BRIC, es decir, como economías emergentes. Por cierto, no ahora, pero en alguna oportunidad me gustaría que el doctor Oropesa nos comentara por qué Sudáfrica no forma parte de los BRICS. Entonces, esta mañana nos dijo que le quedaba pendiente el análisis y el seminario completo, quizás el libro, sobre Brasil, porque ya lo hizo en lo que se refiere a China, a la Federación Rusa o a Rusia, ahora a la India y falta Brasil, que fue lo que nos anunció. Pero, en fin, no es un tema de este seminario y a veces, pues con las nociones cambiantes que se tienen, y más que las nociones, las realidades y las acciones de los países en una época, pues profundamente, es caracterizada por el dinamismo, se contempla Sudáfrica como parte de los BRICS, a veces sí, a veces no, son convocados o no a sus reuniones, a sus acciones conjuntas. Pero, en fin, ese es un mero comentario, al margen no sustantivo, desde luego. En lo que sí me, con el título y el tema de la sesión de esta tarde, es decir, en lo que pensé, es que se podía abordar de distintas maneras la cuestión del destino. Fundamentalmente, se ha recordado, y no sin razón, que la India es muchas cosas, es desde luego un país, un gran país, es casi un continente, es eso, pero es fundamentalmente, y sobre todo, una civilización. eso es la India. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nivel? Y es importante definirlo, no por una cuestión de carácter metodológico, ni por un plurito exclusivamente, sino porque, así es como podemos abordar el tema, de distintas maneras. Por ejemplo, si el destino puede estar vinculado a la parte económica, y entonces hacer los ejercicios de prospectiva, ¿cuál es la situación de la economía de la India? ¿Qué lugar está jugando en las economías del mundo contemporáneo? El doctor Oropesa, por ejemplo, en su estudio, el estudio, bueno, son varios los estudios que incluye en el volumen que se presenta, de parte suya, como de otros autores también, pero nos recuerda que en algunos análisis prospectivos y de relativamente, no corto plazo, pero sí en el mediano plazo, todavía en la primera mitad del siglo, de este siglo, del siglo XXI, la economía de la India aparece muy probablemente como la economía que ocupa el tercer lugar en todas las economías del mundo. después de la de China, de los Estados Unidos, pero es la tercera economía, curiosamente, antes que la economía rusa y que la economía brasileña. Entonces, esa es una dimensión posible para abordar el tema, la economía, pero también se puede abordar desde el punto de vista de las relaciones internacionales. No hay estudio de las relaciones internacionales actual que no considere a la India como una de las grandes potencias, entre las mayores potencias, las cinco, si se quiere, de ahí, pero son temas, por supuesto, derivados, no es lo que nos ocupa el día de hoy, la aspiración de ese país, es decir, de la India, junto con otros, por cierto, para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el único país, posiblemente, en donde no haya discusión, quizás con los otros, tampoco, pero que debería formar parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues casi sólo habría alguna duda por la situación geopolítica que impera en la región, en el Asia, en el sur de Asia, los vecinos de la India, posiblemente algún, pero en las relaciones internacionales, ese es el lugar. entonces, es parte, como se puede contemplar el destino, pero como civilización, ¿qué es lo que nos interesa? O lo que puede ser más importante y lo que abarca el conjunto, el destino de la India, eso es todavía más atractivo. No sé qué es lo que haya tenido en mente el doctor Oropesa, sino algunos de esos elementos u otros al diseñar junto con los participantes la mesa de esta tarde, pero seguramente pues es una mesa, lo anticipo, por los temas, por los antecedentes, las intervenciones que ya hubo esta mañana en el desarrollo de las mesas, la presencia de los participantes esta tarde, que será, que es por descontado una mesa extraordinariamente interesante y atractiva. Para esta mesa se cuenta con la participación de quienes ya tuvimos oportunidad de conocer y de escuchar ahora y en otras ocasiones como nos ha recordado al embajador Reranjar Luisa Natán, que es, lo decía el doctor Oropesa, pero muy convencido desde la mañana y hace un momento también, posiblemente uno de los más distinguidos profesores de la India, expertos y conocedores de América Latina en la práctica y en la teoría. Es autor de numerosos trabajos, libros, ha sido funcionario de su Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, ocupado de los asuntos de América Latina y ha sido también embajador, sabe, de los destinos, él tuvo como destino personal el haber ocupado las embajadas, se dijo hoy en la mañana, de Argentina, de Venezuela, pero también entiendo que la de Uruguay y Paraguay, no sé si de carácter como embajador concurrente o directamente, y fue también cónsul general en otro de los países emergentes, cónsul general en Sao Paulo, en Brasil. Se podrían decir muchos más elementos, ya tuvimos oportunidad de conocerlo y de escucharlo parcialmente, yo nada más agregaría, es lo que son algunos de los datos que me han hecho favor de recordar de él, que es miembro del Gateway House Indian Council on Global Relations, es un experto también en relaciones internacionales, y lo subrayo porque a lo mejor él es quien nos habla de esa dimensión que decíamos hace un momento, ver a la India en su desenvolvimiento y en el lugar que ocupa en el concierto y en la vida internacionales. le doy la palabra al señor embajador Rengaraj Vishanathan. Por favor. Buenas tardes. Antes de hablar del destino de la India, quisiera darles una pequeña idea de la perspectiva sudamericana sobre sus destinos. Un amigo brasileño me contó que en Brasil los hombres son como los pájaros. Entre 20 y 30 años de edad son como cuervos. Se comen todo lo que se encuentran en el camino. Todo, todo, todo. Entre los 30 y los 40 son como águilas. Eligen qué es lo que van a comer. Entre los 40 y los 50 son como pericos, papagayos, hablan muchísimo más que lo que comen. Y después de los 50 años son como cóndors. Dor en portugués quiere decir dolor, dolor aquí, dolor allá. Entonces, dicen que durante la época de Fernando Collar era como los cuervos. Todos se comían en su camino. después durante la época de Fernando Enrique eran como el águila, elegían qué querían comer. Después en el gobierno de Lula era como hablar más que comer. Y ahora están con Vilma y con dolor, dolor, dolor. Y tengo un amigo argentino que me dio una perspectiva diferente. Saben que los argentinos son grandes pensadores, con mucha sabiduría, demasiada. entonces, mi amigo argentino habló sobre el destino de Argentina de una manera muy típica porteña. Y dijo, al inicio de la historia, Moisés se paró en el cerro y dijo, Dios, tú eres todo. Después, algunos siglos pasaron y llegó el rey Salomón y dijo, les dijo a los hombres, utilicen su cabeza, ustedes pueden cambiar el mundo. Después vino Jesús el corazón. Ama a tus vecinos, así se van a solucionar todos los problemas. Luego vino Carlos Max y dijo, si esto está vacío, va a haber revolución. Y vino Sigmund Freud. Entonces, mi amigo argentino decía, están ahorita en la etapa freudiana. El cambio del destino es el nombre que utilizó Nero en su primer discurso a la nación durante la época de la independencia. y dijo, hace muchos años tuvimos una cita con el destino. Y ahora el momento ha llegado para volver a cumplir con esa promesa. Y esto fue hace 68 años, en 1947. Ahora, si quieren saber en dónde va a estar la India en los siguientes 20 o 50 años, tenemos que analizar todo desde 1947 y ver cuánto hemos avanzado, cuánto hemos cumplido con esa promesa, qué hemos logrado, qué hemos sentido, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuáles son las bases o los cimientos que hemos construido y cuáles son nuestras debilidades. Entonces, quiero darles una descripción general de estos temas desde el punto de vista político, económico, cultural y social. Políticamente, como saben, India es un país con mucha complejidad y diversidad, con grupos étnicos muy grandes, áreas muy grandes, la Unión Soviética, por ejemplo, Yugoslavia, que tenían mucho menos complejidad que tuvieran mucho menos diversidad, tuvieron un colapso, se desintegraron posteriormente y muchas personas, incluyendo los británicos, pensaron que la India iba también a colapsarse e irse en pedazos y ayudaron en la creación de Pakistán porque Pakistán ya se había desintegrado en dos, pero la India no le pasó esto. Y hubo muchas tendencias y momentos políticos en los que se pudo presentar esta separación en la India. Yo vengo, por ejemplo, de un estado que se llama Tamil Nadu, en donde hay 70 millones de personas que hablan tamil y que son 100% diferentes a las personas en el norte de India. Ahora, los tamiles en 1947 dijeron, los británicos son mejores que los del norte de la India y se negaron a aprender el hinduismo, el idioma hindú. Teníamos una gran agitación hindú. En ese momento yo estaba en la escuela y fui y me manifesté y toda la onda. Después de estas manifestaciones se prohibió totalmente el hindú en el área de tamil. El hindú es el idioma oficial y estaba prohibido en las escuelas, en el gobierno, en todo el área de tamil fue prohibido. Ahora, los políticos que querían tener un estado tamil separado y que no querían aprender el idioma oficial de la India, ahora están muy contentos con ser parte de India porque en Zubkarap han ganado más dinero siendo parte de la India que si hubieran sido un proyecto separado, un país separado. Así funcionó la integración. Ahora, tuvimos otros momentos en donde pudiéramos tener la separación como con Punjab o con Kualistán en el noreste de India, pero al paso de los años siempre hemos llegado a un equilibrio. Ahora, no hay ningún tipo de movimiento político muy serio, movimientos serios que quieran alguna separación. Hay habido en algunas zonas algunos problemas, pero hemos tenido ya elecciones ahí. Entonces, el milagro de la India es que sigue siendo una, sigue siendo una sola y en los siguientes 20 o 50 años va a seguir siendo una sola. Esas son las buenas noticias. Cuando nos independizamos en 1947, hubo otros países que también se independizaron en África y, claro, en Latinoamérica mucho antes, pero muchos de ellos se convirtieron en dictaduras militares. Sin embargo, en la India, a pesar de la gran cantidad de población que tiene y la diversidad que tiene, se ha permanecido como una democracia sólida, una democracia vibrante y no solo eso, ha sido una democracia incluyente. Hemos tenido tantos años de la Guerra Fría, los Estados Unidos llegan a la India y dicen, el comunismo es malo, no podemos vivir con el comunismo, eso es lo peor que hay. Pero en la India, en la India, tuvimos el primer gobierno comunista electo en 1957 en uno de los estados que se llama Kerala. En la historia de todo el mundo, esta fue la primera vez que el comunismo de Marx fue electo en las elecciones. Después, en un estado en Calcuta, tuvimos un gobierno comunista marxista al 100% y que lideró desde 1977 hasta el 2007. le hemos probado al mundo que el comunismo puede ser democrático y que la democracia puede incluir al comunismo y pueden coexistir en conjunto. y el comunismo marxista de Calcuta, aunque son muchos más auténticos en su ideología que los chinos, también utilizan todo tipo de medios corruptos como hace cualquier otro partido político durante las elecciones. y por eso ha estado en el poder por 54 años. Estos juegan con las mismas reglas de la democracia. En la India tenemos partidos políticos, tenemos de izquierda, de derecha, religiosos, de castas, y ahora lo más reciente es el partido político Anwani, que es el partido de las personas, del pueblo, que es un partido anticorrupción. y ellos de hecho vencieron al partido nacional sin duda alguna en las últimas elecciones nacionales en Delhi. Entonces, esta es la democracia que es un ejemplo a seguir para el resto del mundo, que puede ser una democracia incluyente a pesar de toda la diversidad, a pesar de toda la ideología, todos podemos coexistir. Ahora, económicamente cuando hablamos de los fundamentos macroeconómicos, India es sumamente sólida, saludable, y las políticas son adecuadas e inteligentes. No realizamos aventuras como nuestros amigos de Argentina, no nos aventuramos tanto con una hiperinflación del 3,000%. Nosotros tenemos un chiste que decía que uno nunca puede saber con exactitud cuál es la tasa de inflación argentina ni la tasa de población india, porque para el final de que termine la oración ya las dos incrementaron. Entonces, la India ha logrado manejar su inflación, está más o menos en 8%, y también ha manejado la deuda externa, y todo es normalmente bueno, y hemos evitado desastres o crisis mayores. El Wall Street Journal les cuenta a todo mundo que hay algo así que se llama la crisis asiática, y la India es parte de Asia, y no hay crisis en la India, nada, no hay crisis, no en China, fue en Tailandia, en Corea, en Indonesia, pero le llaman la crisis asiática. Después surgieron otra palabra que era la crisis financiera mundial, ¿de qué mundo? El mundo de los Estados Unidos y de Wall Street, nada más, o de Europa, ellos son los que crearon la crisis y sufrieron por eso. Nosotros tuvimos, sí, alguna adversidad, pero ningún banco o institución financiera en la India colapsó, así como ninguna aquí en México, ¿no? Entonces, le llaman, sí, la crisis financiera. La India no fue afectada en realidad por ninguna de estas crisis, porque también tenemos protecciones muy fuertes. No permitimos estos operadores que lleguen de un día para otro y metan miles de millones de dólares y luego se puedan ir. No hacemos eso, tenemos restricciones sobre la influencia de este dinero caliente que le llamamos. hasta los 70 en India la alimentación de esta gran población era un problema, la agricultura era un problema en algún momento tuvimos que obtener ayuda de los Estados Unidos y gracias a México tuvimos nosotros este nuevo tipo de trigo y gracias a esto se hizo una revolución verde y hoy en día nosotros producimos 270 millones de toneladas de granos alimenticios no únicamente suficientes para la población de 1.200 millones de personas sino que somos nosotros uno de los exportadores más importantes de arroz y también algunas veces azúcar y también hay un superávit inclusive de trigo cuando hay una cerquía obviamente lo importamos pero nosotros ya no tenemos lo que es la inseguridad alimentaria hemos llegado al punto de autosuficiencia tenemos nosotros una revolución verde y además otra que se llama la revolución blanca en los 70's nosotros solíamos obtener ayuda de leche en polvo de la Unión Europea nosotros no producíamos suficiente leche después alguien como Gandhi organizó un movimiento de cooperativas de leche en el país y hoy en día India es el productor más importante de leche del mundo no por Nestlé ni por Parmalat ni por ninguna corporación esto se produce a través de 13 millones de agricultores y la mayor parte de ellas mujeres que tienen dos vacas cinco vacas nada más así y entonces lo que hacen es estar debidamente organizados en una cooperativa y hoy en día exportamos leche en polvo y este Curien que es la persona que organizó esta cooperativa de leche lo que hizo fue tomar nada más un salario de una rupia y él de alguna manera tuvo cierta compasión por los borócatas y peleó contra los políticos sin embargo a pesar de ello como en el caso de Gandhi él fue exitoso demostrando que un solo hombre puede lograr hacer la diferencia cuando hablamos nosotros en la industria la India ha construido un sector industrial muy grande y fortalecido tanto industrias básicas como modernas y quisiera delinear un par de ellas la industria farmacéutica que fue una parte del tema de esta mañana hoy en día India es un actor muy importante en lo que sería lo que es el sector de medicamentos India exporta 15 mil millones de dólares de medicinas al mundo de las cuales 8 mil millones de dólares se van directamente a los Estados Unidos y América Latina exportamos más o menos mil millones de dólares India tiene el número más alto de laboratorios aprobados por la FDA vamos ni es Francia ni es Alemania no India tiene el segundo número de fábricas aprobadas fuera de los Estados Unidos por la FDA para producir fármacos el sector automotriz el año pasado nosotros exportamos 780 millones de dólares de autos a México por supuesto ustedes aquí manejan 880 mil millones de dólares lo sé sin embargo no únicamente estamos hablando de los Ford Volkswagen o General Motors tenemos nosotros empresas muy sólidas de la India que tienen su propia tecnología como esta empresa que se llama Tata que sacó obviamente todavía no lo conocen aquí hay otra empresa que se llama Mahindra hoy en día el líder del mercado para SUVs en India no es ni la Toyota ni la General Motors sino es Mahindra el fabricante más importante de tractores en el mundo es Mahindra y ya tienen dos fábricas en los Estados Unidos y también tenemos nosotros somos nosotros en una empresa que se llama Tafés el tercer fabricante más grande del mundo de tractores y tenemos otra empresa que se llama De Giro no sé si lo han visto en las noticias acaban de abrir ellos una planta en Colombia en Cali, Colombia donde han invertido 80 millones de dólares para poder producir motocicletas a Colombia únicamente exportamos 270 millones de dólares de motocicletas esta empresa que se llama Giro que estableció la planta en Cali es el fabricante más grande de motocicletas de dos llantas en el mundo y en Colombia son el número uno y también algunos de los otros países de América Central esto es muy interesante porque por un lado tenemos a Yamaha la BMW a las empresas japonesas como Honda y por el otro tenemos a los chinos pero estas empresas de la India encontraron la forma de poder competir contra estas dos fuerzas y convertirse en líderes del mercado además de la industria India también cada vez ha tenido más confianza y dólares en servicios de tecnología de la información India exporta 100 mil millones de dólares de software y no únicamente lo exporta sino que también ha creado diferentes operaciones en empleo local como en el caso de América Latina nosotros tenemos dos docenas de empresas de tecnología de la información que operan de México a Chile hay en dos o tres países no en todos los países y están empleando 25 mil latinoamericanos en estas empresas vamos no están trayendo millones de la gente de la India para desarrollar el software aquí no le dan empleo a locales y muchos de mis amigos empresarios mexicanos inclusive muchos de mis amigos empresarios de la India cuando hablo yo de América Latina y de la India en términos de comercio siempre me dicen lo mismo es que está muy lejos hablamos idiomas diferentes sin embargo estas empresas de la India centralizadas en tecnología de la información aprovechan como una ventaja la diferencia del lenguaje y la ubicación geográfica las empresas de la India han desarrollado un nuevo modelo de negocio que se llama de 12 por 12 y en sus operaciones que van desde México a Chile lo que hacen es dar servicio primordialmente a casi que hacen 12 horas de trabajo aquí y 12 horas de trabajo en India y lo que hacen es desarrollar software en español para estos 50 millones de hispánicos que están en Estados Unidos o en España y también por ejemplo pueden haber escuchado de Banco Pichincha en Ecuador una empresa de software de la India tuvo un contrato de 150 millones de dólares de este pequeño banco que así se llama en este pequeño país así que este es el nuevo paradigma de la India obviamente estos son los puntos positivos estas son las cosas que nosotros hemos logrado sin embargo todavía hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar el primero de los cuales es precisamente la población 1.200 millones de dólares y la población adicional de 15 millones año tras año y se puede resolver si nosotros tuviéramos un sistema tipo China pero en una democracia la energía a tiempo y atención del primer ministro y las personas se dedican nada más en resolver conflictos de día a día en apagar los fuegos en ver la ideología de los diferentes partidos políticos gentes de diferentes idiomas entonces no nos queda tanto tiempo para ver lo otro y por supuesto tenemos muchísima corrupción pero muchísima o sea muchos de mis amigos están queje y queje de la corrupción en México yo les digo haya que les competimos en India si de corruptos se trata entonces pudiéramos tener entre los dos la medalla olímpica de la corrupción India y México así que nosotros tenemos muchos problemas de fondo sin embargo ¿qué es lo que nos hace pensar que la botella está medio llena? no es únicamente precisamente este cambio del mercado sino también el cambio de la mentalidad de la gente de la India anteriormente nosotros éramos un tanto más fatalistas y pesimistas sin embargo hoy en día en especial la nueva generación tiene confianza en sí misma está con una actitud optimista están ahora en un mundo diferente el primer elemento es el WWW que les ha afectado sea la internet y segundo la globalización el mundo de WWW precisamente lo que ha es dado un campo parejo para que todos los indios puedan competir colaborar y competir con cualquier persona del mundo ¿saben cuál es el secreto al éxito dentro del mundo de la triple W? es precisamente tres C's computadora cable y cabeza si competimos en el mundo del internet conecta las tres bienes y conquistas no necesitas gastar muchísimo dinero en infraestructura para nada más esas tres cosas son suficientes así que los jóvenes de la India han estado empoderados y son capaces de ir a cualquier parte del mundo y tener éxito esto les ha dado una nueva confianza no únicamente confianza para ganar dinero sino también una nueva confianza en la que esta nueva joven generación que de alguna manera está presidiendo estas empresas de TI puedo decirles que tiene una ética de negocios diferente ya no son personas corruptas como las empresas que trabajan dentro de India porque tienen que manejar y competir con lo mejor del mundo y por lo tanto tienen que seguir definitivamente las mejores prácticas de auditoría en comparación con todos los que están en Wall Street así que los jóvenes que trabajan en estas nuevas empresas de la India dedicadas a TI no únicamente tienen confianza en sí mismos sino también tienen mejor ética de negocios de trabajo una mejor cultura de negocios vamos no quieren dar mordida para el contrato lo quieren hacer correctamente esa es la gran revolución que estamos haciendo ahora la globalización sé que este es un debate en todo el mundo si es buena o mala incluyendo América sin embargo una de las razones por las cuales la juventud en la India tiene el teléfono es porque esto les permite tener una ventaja en la globalización debido a la otra serie de desventajas que hay en India como ya les dije cuál es la desventaja en India el gran número de personas y la gran diversidad porque somos 1.200 millones de personas siempre en competencia así que uno tiene que estar en los mejores 10 en los mejores 100 para seguir adelante tenemos que tener los mejores resultados universitarios para que nos contratan cuando yo escribí este examen cuando yo hice este examen de competencia para pasar a ser parte del cuerpo diplomático había 300 mil personas que escribieron y nada más había 18 lugares para puestos diplomáticos así que hay que esforzarse muchísimo uno tiene que estar a la cabeza y ahora que hay más de un millón de personas que escriben imagínense así que debido a las grandes cantidades de gente en India la gente de la India tiene un instinto de competir de correr más rápido que el vecino tienen esta hambre de éxito de ganar de ganar al otro y segundo en India hay tantos lenguajes tantas religiones tantas tradiciones tanta diversidad que la gente ha podido desarrollar habilidades multiculturales ahora han podido adaptarse fácilmente por ejemplo hay un hindú que se llama Eman Roy él vino a México en 1917 y fue uno de los cofundadores del Partido Comunista mexicano antes de que firmara y fundara el Partido Comunista en la India y lo hizo también aquí que el gobierno mexicano inclusive le dio un pasaporte diplomático después tenemos un buen científico cultural que se llama Panduranga es un científico social él también fue un revolucionario él luchó contra los británicos vino a México y se adaptó perfectamente bien a México y se quedó aquí y sacó pasaporte mexicano inclusive después de la independencia de India el presidente de México le envió a él para quebrara con Jabal Dalneru posteriormente él pudo hacerlo sencillamente por las habilidades que tiene natural y que ha desarrollado como indio en el sentido de tener deberes y tareas multiculturales la facilidad del indio a adaptarse a otros países y otras culturas porque si no es así uno no puede sobrevivir ni siquiera dentro de India bien ¿qué va a pasar o qué va a pasar con el destino de la India en 20, 30 años? no va a ser los Estados Unidos India tampoco va a ser la nueva China no va a ser la que domine el mundo no puede dominar ni siquiera el sureste de Asia estamos ahí con los pakistaníes entonces nosotros no tenemos la aspiración de ser una superpotencia y quizá tal vez ni siquiera pudiéramos convertirnos en miembros remanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones sin embargo nuestra visión de lo que es India es que nadie debe tener hambre todos deben de tener un hogar todos deben de tener derecho a la educación todos deben de tener salud cuidados de salud esa es la India que nosotros estamos aspirando a tener y cuando esto pueda suceder entonces el mundo va a venir a buscarnos como por ejemplo China no pelea por ello ¿cómo le va a ayudar todo esto a México? tengo un minuto más y adelante por favor la gente piensa que la India mis amigos los empresarios piensan que América Latina a México no es importante para el comercio de la India y yo siempre les respondo nosotros hacemos 6.800 millones de dólares con México que es más que el comercio que tiene India con Canadá o con Italia o con España nosotros exportamos 2.800 millones de dólares a México que es más que las exportaciones que tenemos nosotros a Canadá o a Rusia y India va a ser un importador muy importante de crudo y México es uno de los exportadores importantes así que vamos a hacer un mercado muy grande de exportaciones en los años por venir muchísimas gracias muchas gracias señor embajador Michoan Natán habría muchos muchos temas y muchas cuestiones que comentar de su magnífica intervención yo diría que ese reto que vimos que comentamos al principio de desplazarse en varios planos para poder centrar el tema que nos ocupa el destino de la India lo pudo resolver muy posiblemente el señor embajador mediante un mandala nos hizo un mandala es decir por aproximaciones fue tocando todos los temas el económico el político e inclusive lo que no creíamos llegó a ser la comparación no creíamos pensamos que era muy difícil hacer el análisis comparado de los dos países todo lo hizo gracias a esa posibilidad esa capacidad cultural que tienen que tienen la India y él ha desarrollado pues de manera espléndida vamos a escuchar ahora la segunda intervención a cargo del doctor Mario González Castañeda él fundamentalmente es una personalidad muy destacada académica tiene hizo estudios de maestría y doctorado en el centro en el en el colegio de México en el centro de estudios de Asia y África y como especialidad precisamente el sur el sur de Asia su licenciatura la obtuvo en la Universidad del Valle de México tiene una serie de trabajos publicados una muy impresionante bibliografía publicada sobre distintos temas las relaciones India China la historia intelectual política y social de la India y es actualmente profesor de tiempo completo del doctorado en ciencias sociales del colegio de México o de la Universidad Nacional estoy haciendo una estancia de investigación en la Huancoa en la Huancoa en el departamento de humanidades doctor si es tan amable por favor muchas gracias de entrada quiero agradecer al doctor Oro Pesa por haberme invitado no solamente este seminario sino también a contribuir en este proyecto colectivo y bueno yo voy a empezar mi participación justamente tratando de entretejer los caminos económicos y políticos y como es que digamos caracterizar dar un contexto a como es que llegamos hoy y vemos a esta India con cifras macroeconómicas sorprendentes con un intercambio comercial también sorprendente y como es que su democracia sigue siendo funcional entonces yo empiezo justamente en la década de los años 90 que es trascendental en India por dos cosas primero la década de los 90 es el preámbulo justamente de la liberación económica pero también significa el fin del régimen de partido único del partido del congreso y eso abre la puerta justamente a las alianzas electorales que han sido un sello en los últimos años en India hoy en India salvo la reciente excepción de este gobierno ya no es ya no está conformado por una alianza electoral digamos los números del BJP de Bharti a Yantaparti que es un partido supremacista hindú no necesita una alianza con otros partidos llámense regionales o nacionales que es una característica del sistema político indio distingue entre partidos nacionales y regionales no los necesita porque obtuvo la mayoría en el parlamento el parlamento indio está conformado por dos cámaras la LOCSA va que es la cámara baja que es elegida por voto directo y el senado que es elegido por voto indirecto bueno en los años 90 justamente termina la dominación del partido del congreso y es ese preámbulo el que también va a llevar a la liberalización de la economía bueno entonces para empezar eso hay que tener en cuenta que en las elecciones de 1989 Rajiv Gandhi hijo de Indira Gandhi quien es a su vez hija de Jabhatar Nehru el primer gobernante de India él es asesinado en la campaña justamente por un grupo separatista tamil del norte de Sri Lanka y bueno eso llevó justamente a que los líderes del partido del congreso buscaran un líder dentro del partido que les permitiera mantenerse en el poder pero con una alianza con otros partidos y el más digamos el líder que podía cohesionar a los miembros del partido y se podía digamos catapultar en la escena política como un líder confiable y sobre todo no corrupto porque la década de los justamente finales de los años 80 se caracteriza por ser muy sonados casos de corrupción bueno es Narasim Jarrao y él asume el gobierno en un contexto nacional e internacional ciertamente complicado las finanzas del país registraban un creciente gasto público y la balanza de pagos era deficitaria especialmente por los altos precios de las importaciones del petróleo igualmente las tasas de ahorro interno estaban siendo afectadas por la sensible reducción de remesas provenientes particularmente de los trabajadores dedicados a la industria de la construcción en los países del Golfo Pérsico quienes a raíz de la primera guerra del Golfo en 1991 se vieron obligados a retornar a India esto es particular porque la economía india no fomentaba las exportaciones sin embargo se abrió un espacio justamente con Rajiv Gandhi quien estaba interesado en que India desarrollara tecnologías de la información donde hoy encabeza la producción de estas tecnologías bueno ahí hay digamos una primera fase de apertura económica aunque no se no se llega a consolidar en este punto de inflexión se hizo imprescindible para el gobierno acelerar la liberalización de la economía proceso iniciado como ya decía por Rajiv Gandhi y Mahmohan Singh que fue el ministro de finanzas de Naranzim Harrao propuso solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional y aceptar sus condiciones inherentes que son la implementación de un programa de ajustes estructurales ahora las medidas sugeridas por el Fondo Monetario habían sido incluidas ya con antelación en la política económica del gobierno entre las cuales destacaron la devaluación de la rupia la reducción de las tarifas arancelarias la disminución de los subsidios India subsidiaba casi todo el agua el transporte la electricidad etcétera el progresivo desmantelamiento del sistema de licencias el mejor conocido como el License Ratch que también inhibía digamos el dinamismo de la economía porque la intención de este sistema era limitar la creación de monopolios y también los oligopolios pero al final este mismo sistema que se prestaba mucho a la corrupción tuvo que ser reemplazado también tenemos la flexibilización de las restricciones a la inversión extranjera eran muy pocas las empresas extranjeras que tenían participación en la economía india precisamente por estas características que envían el dinamismo e india no era atractiva en ese sentido de hecho los economistas le llamaron a digamos un modelo en que solamente una economía crece al 3% como la tasa de crecimiento india porque justamente durante varias décadas india solamente crecía al 3% también tenemos la privatización de la mayoría de las empresas para estatales solamente el estado indio se quedó con 3 rublos que es la generación de energía nuclear las empresas dedicadas a insumos militares y los ferrocarriles y así como la reforma de la legislación laboral esta reforma más bien el marco laboral no permitía la movilidad y por tanto tampoco era atractiva ni para la inversión nacional ni para la inversión extranjera dichas medidas fueron aceptadas por la mayoría de los partidos políticos representados en el parlamento de hecho que es bastante interesante el partido comunista de india el marxista había argumentado que la mayoría de las empresas estatales se habían tornado ineficientes haciendo necesario un cambio en la visión de los trabajadores sobre su papel en la cadena productiva es decir también la izquierda criticaba el gran aparato de empresas para estatales que existían porque justamente eso iba a abrir la puerta a la intervención del Fondo Monetario Internacional que al final pasó la liberalización de la economía india ha sido un proceso sumamente selectivo y progresivo en su aplicación el gobierno y los sectores involucrados han buscado proteger a las compañías y las inversiones nacionales a las pequeñas y medianas empresas a los pequeños productores y particularmente a los agricultores igualmente el mercado ha ido adquiriendo un papel cada vez más predominante aunque la estrategia original fue que se planeó para que las fuerzas del mercado produjeran ganancias y el Estado las recaudara mediante impuestos y a su vez el Estado las repartiera entre los pobres bueno cuando termina el gobierno de Rao justamente en la campaña de 1996 de nuevo los escándalos de corrupción mermaron la credibilidad del partido y entonces surge el BJP que ya les mencionaba el Bharti Ayantaparti que es un partido supremacista hindú y justamente lo que lo catapulta como una opción viable para el gobierno nacional es su retórica nacionalista cada vez más atractiva para sectores de la sociedad ahí hay que destacar que la sociedad particularmente la clase media estaba insatisfecha con el partido del congreso porque de nuevo se caracterizaba por la corrupción y por la ineficiencia entonces cuando el BJP empieza a ganar las gobernaturas en estados importantes se convierte de nuevo atractivo en términos políticos y sobre todo porque demuestra ser eficiente que esto es interesante porque esa es una de las razones que llevaron al actual primer ministro a ganar las elecciones es decir es una persona que cumple y lo que busca la sociedad en este momento en particular es que se cumplan las promesas hechas durante la campaña bueno entonces ¿qué caracteriza en términos electorales y políticos al BJP? pues es el programa llamado Hindutva que es una ideología elitista definida sobre la base de la tradición hinduista de las castas superiores es un proyecto político homogenizador vertical y excluyente es homogenizador de los hinduistas es decir excluye a otras minorías pues políticas y religiosas en India es vertical en tanto que distingue entre castas superiores y castas inferiores y es excluyente de los grupos sociales no pertenecientes al hinduismo este proyecto fue percibido como una opción política distinta y novedosa por su planteamiento de un gobierno de la mayoría hinduista del país para la mayoría hinduista este proyecto había sido respaldado como ya les mencionaba en los estados de Gujarat Maharashtra y en la capital Delhi y parvolatinamente iba ganando más adeptos en el resto de los estados hindiparlantes como mencionó el embajador Vishwanathan en India se hablan varias lenguas bueno en el cinturón llamado hindiparlante que es básicamente en el norte ahí es donde va ganando mayores adeptos el BJP sin embargo los resultados de las elecciones generales no fueron tan inesperados el BJP se convirtió en el partido con mayor representación en el parlamento consiguiendo 161 asientos mientras que el partido del congreso obtuvo 140 esos resultados pueden ser leídos como o fueron leídos como un voto de protesta a las políticas del partido del congreso a la corrupción a la pasividad de los políticos así como una reacción de las elites a la popularización de la política es decir la crítica que hacían estos partidos es que gente sin preparación había entrado a la escena política que parece ser un discurso muy recurrente en américa latina también por el caso de lula de andrés manuel lópez subredor etcétera es decir la participación en la política de personajes bueno como ya les decía con poca preparación ante las reticencias del partido del congreso a gobernar en coalición o a apoyar algún otro partido el BJ fue invitado por el presidente a integrar el gobierno nacional a tal Vihari Bachpaí juramentó el cargo de primer ministro sin embargo 13 días después el gobierno de Bachpaí no logró el apoyo necesario y se llamó a elecciones de nuevo en ese hay un periodo de un año en que se suceden de dos años en que se suceden dos primeros ministros de una coalición de partidos regionales que aquí esto también hay que tenerlo en cuenta los partidos regionales o estatales se vuelven también no solamente un elemento para gobernar sino en el elemento para gobernar dada las divergencias entre los partidos nacionales bueno y entonces pasamos justamente a la conformación del gobierno ya del BJP que configuró la alianza democrática nacional la National Democratic Alliance las diferencias políticas entre el partido del congreso y el frente unido que es justamente este periodo que les comentaba de dos años no cesaron porque hubo el partido del congreso no se integró al gobierno del frente unido pero lo apoyó desde afuera con sus votos para que en el supuesto de que se llamara una votación que demostrara que la alianza tenía los votos necesarios para estar representado en el parlamento bueno ahí es donde hubo divergencias y debido a la inestabilidad y a la incertidumbre políticas generadas por esta decisión así como por la falta de acuerdos en el parlamento el presidente de la república hizo uso de sus facultades constitucionales y disolvió el parlamento solicitando al entonces primer ministro Gullerar a permanecer como interino de nuevo el BJP se movilizó a conformar una alianza político-electoral con partidos nacionales y estatales de derecha y afines a su plataforma política la misma empleada en las elecciones de 1996 la coalición fue nombrada la alianza nacional-democrática y aseguró 254 asientos en el parlamento y a tal Viharibach finalmente juró como primer ministro hacia finales de 1998 el nuevo gobierno atravesó por una nueva crisis provocada por la ruptura de la National Democratic Alliance y uno de los partidos estatales que brindó su apoyo a la coalición el partido del congreso intentó infructuosamente conseguir el respaldo de otros partidos para integrar un gobierno nacional cosa que no pasó entonces de 1999 a 2004 que es el periodo en el que gobierna la alianza nacional-democrática se caracterizó por la llamada zafronización de la política india es decir el proceso mediante el cual se glorificó el legado cultural y político del periodo antiguo del hinduismo y se denigró las aportaciones realizadas por otros grupos sociales y religiosos esa política de estado fue introducida particularmente en el sistema educativo teniendo en cuenta que el educando cualquiera que sea su nivel es un agente de cambio en su entorno social el national council of education research and training que es el ente gubernamental creado en 1961 y encargado de revisar la currícula nacional y los libros de textos empleados en las escuelas públicas y privadas no fue eliminado pero sus funciones fueron reemplazadas por un nuevo organismo el national curriculum framework y este nuevo ente produjo nuevos textos en los cuales se sobrevaloraron las normas culturales las percepciones y los personajes históricos hinduistas proyectando negativamente a otras religiones en ese sentido debe mencionarse que los incidentes violentos ocurridos en Gujarat en 2002 pudieron haber sido influidos por la alta polarización de la sociedad hacia otros grupos religiosos particularmente el de los musulmanes producto de ese discurso ultranacionalista propagado en las aulas Atal Bihari Bajpayee por otro lado autorizó la polémica realización de cinco ensayos nucleares en mayo de 1998 Pakistán respondió a esa medida con seis ensayos más las pruebas generaron el inmediato rechazo internacional y asimismo esto ocasionó la llamada crisis de Cargill una campaña militar organizada por Pakistán para obligar al gobierno indio a negociar una solución final a la cuestión de Cachemira años después el gobierno de la National Democratic Alliance inició conversaciones con Estados Unidos con el objeto de firmar un acuerdo de cooperación para los usos civiles de la energía nuclear hay que recordar que India no forma parte del tratado de proliferación nuclear en este tratado se reconocen únicamente a cinco estados como estados nucleares y la aspiración de India es justamente ser reconocido no solamente de jure sino de facto como un estado nuclear finalmente la National Democratic atestiguó la ampliación de las clases medias así como la pauperización de los sectores populares ambos fenómenos ocasionados por la liberalización económica el incremento de la inversión extranjera directa especialmente en el sector de los servicios permitió la ocupación de un número significativo de jóvenes profesionistas desempleados quienes posteriormente comenzaron a disfrutar en términos reales el éxito económico de las reformas la alianza concluyó por primera concluyó por primera vez en la historia el periodo normal de cinco años de gobierno con la intención de ganar las elecciones generales de 2004 es decir con la intención de ser reelegido el BJP y sus aliados organizaron una campaña política a partir precisamente del éxito económico la campaña se llamó Indian Shiny India resplandeciente la estrategia fue dirigida hacia la clase media urbana por su parte el partido del congreso bajo el liderazgo de Sonia Gandhi la viuda de Rajiv Gandhi se centró en el Am Admi en el hombre común o las clases populares quienes no tenían cabida en esa India resplandeciente el electorado perfiló al partido del congreso y pues con otros partidos seculares conformó la United Progressive Alliance en ese también se integró el partido comunista pero desde fuera es decir no se integró al gobierno y ellos redactaron un programa mínimo es decir con directrices mínimas que tenía que seguir el gobierno para mantener esta alianza el regreso del partido del congreso al poder fue causado por la pésima estrategia electoral del BJP la recuperación de los electores tradicionales del partido del congreso algunos dicen que son los campesinos así como el voto de rechazo a las políticas de la National Democratic Alliance especialmente aquellas destinadas a la distribución a la riqueza en las áreas urbanas y rurales el gobierno de la UPA de 2004 2009 aprobó varias leyes con el fin de demostrar su compromiso con las necesidades más apremiantes de la población entre las que puedo mencionar la ley para el derecho a la información del 2005 la ley para la protección a las mujeres del 2005 también la ley para garantizar los derechos de los habitantes de las áreas forestales igualmente se mejoró el esquema de comidas escolares que es el famoso midday meal scheme se crearon los programas para aliviar la pobreza entre ellos también está la campaña en contra de la polio para garantizar el acceso universal a la educación y al empleo en las zonas rurales con respecto a la educación la UPA renovó el mandato del ente que les había mencionado hace unos momentos y constituyó un comité científico con la tarea específica de descomunalizar los libros de texto por otro lado el gobierno de Manmohan sin conformó varias comisiones y comités por ejemplo el comité Sachar encargado de estudiar las condiciones de vida de las minorías de las castas consideradas inferiores de las cuales les van a hablar en el siguiente panel así como la comisión PUNCHI que fue constituida para revisar el sistema federal que es un problema también bastante importante en India la descentralización del gobierno federal y darle mayores atribuciones particularmente en el uso de los impuestos a los estados finalmente el gobierno de la UPA atravesó por una crisis política muy seria provocada por la firma justamente del acuerdo indoe-estadounidense para los usos civiles de la energía nuclear y su posterior aplicación el acuerdo concretado bajo los términos negociados por la National Democratic Alliance reconocía a India como un estado nuclear de facto además de garantizar el acceso a la tecnología nuclear ¿por qué es tan importante para India la energía nuclear? porque en las meses anteriores les mencionaron que India es el tercer importador de petróleo bueno su expectativa es no depender del exterior para satisfacer las necesidades de la economía es decir en la producción de energía eléctrica bueno este acuerdo con este acuerdo no estuvieron valga la redundancia de acuerdo el bloque de izquierdas quienes argumentaron que un acuerdo de esa naturaleza supeditaría la política exterior india a los intereses de Estados Unidos la crisis llegó a tal grado que el bloque de izquierdas retiró su apoyo a la UPA y convocó a una sesión de censura en el parlamento la votación fue ganada por la coalición gobernante pero pudo haber provocado elecciones anticipadas y bueno yo concluyo diciendo que este periodo en el que hago un análisis fue posible advertir importantes transformaciones políticas económicas y sociales provocadas o asociadas a la conclusión del periodo de dominación del partido del congreso y el surgimiento del OEJP la comunización y la safronización como fenómenos políticos y sociales han llevado a la radicalización de opiniones y a la intolerancia ello permite igualmente identificar la aprehensión de los partidos políticos por mantener a sus votantes inhibiendo la resolución de sus problemas y demandas en dicha situación los ciudadanos han judicializado la agenda política ocasionando que el poder judicial suplante las funciones propias del gobierno y para ilustrar estos ejemplos está el mandato de la Corte Suprema para sacar a las vacas de la ciudad de Delhi que era un problema o sigue siendo un problema también la limpia del río Yamuna en Delhi entre otros ejemplos los partidos estatales por otro lado han incrementado su participación en la política nacional esto se traduce en la práctica en el establecimiento de nuevos términos en la relación centro-estados sin las complicaciones inherentes a una reforma constitucional pero también representa la supeditación de la agenda nacional a intereses extremadamente particulares generando a su vez periodos importantes de inestabilidad política finalmente la liberalización del mercado interno ha convertido a India en una economía emergente de crecimiento acelerado y sostenido las reformas de 1991 incrementaron las inversiones y el desarrollo de otros sectores de la economía por ejemplo el de servicios asimismo ha generado un sensible incremento en la demanda de bienes de consumo telefonía celular computadoras internet televisión por cable electricidad ropa entre otros sin embargo el desarrollo económico del país aún no refleja el éxito de las macrociflas de hecho ha provocado el incremento de las disparidades entre los distintos estratos sociales le agradezco también y de manera muy subrayada esta estupenda participación del doctor Mario González Castañeda que acabamos de escuchar lo más parecido lo más semejante me parece es decir cómo se podría aplicar en este caso en la aproximación al tema del destino de la India la imagen de Octavio Paz los vislumbres como se acercó a varias dimensiones de la situación y de las características incluso de los problemas y la evolución reciente de la India en su intervención muchas gracias y vamos a escuchar no por último no al último al último sí porque será la última intervención pero no el último necesariamente la participación precisamente del doctor Arturo Oropesa García del doctor pues lo saben ustedes también como como yo no solamente es un investigador muy destacado de este instituto de inversiones jurídicas de la universidad él es ya se ha dicho o se ha recordado esta mañana doctor en derecho por la facultad de derecho de la universidad es actualmente también vicepresidente del instituto para el desarrollo industrial y el crecimiento económico miembro del sistema nacional de investigadores del comité asesor del seminario universitario de estudios asiáticos y autor y coordinador como el el libro que nos reúne en esta ocasión de más de 20 libros y nos promete no digo que otros tantos pero seguramente algunos más este del que ya anunció hoy en la mañana uno más dentro del mismo periodo él es por supuesto no solamente el animador sino el organizador y a quien se le debe la la estructuración de este magnífico seminario que tiene lugar en nuestro instituto doctor que es tan amable muchas gracias gracias embajador por esta presentación un gusto compartir la mesa con el embajador viceguanatán y desde luego con Mario que es un gran especialista que ya afortunadamente hemos contado con él en otras investigaciones sobre el tema de India esta desde luego es la última participación de esta mesa les recuerdo que sigue la última mesa del día que justamente empezaremos terminando estas reflexiones yo quisiera precisamente por obvio de tiempo hacer simplemente unos acotamientos a un tema que ya creo que de algún modo o de muchas maneras hemos estado señalando que somos limitados para abarcarlo o sea yo creo que India es una de las civilizaciones más densas primero que sobreviven y según los expertos no sobreviven más de 7 8 civilizaciones hoy en la contemporaneidad y dentro de ellas me parece una opinión muy personal India es una de las más robustas de las más densas que tiene los árboles más frondosos y por eso impacta por eso subyuga pero también por eso espanta o sea India tiene todos los matices y tiene también todos los colores y bueno el tema de esta mesa y el tema de una de las contribuciones es la India y su cita con el destino si esta frase no es nueva esta frase la pronuncia en su discurso de liberación Yahuaral Neru en 1947 perdón y desde luego es un gran discurso que es el impulso el sueño la nueva filosofía de una India que se liberaba y que por primera vez en su larga y milenaria historia caminaba sola e integrada para buscar un destino un destino que a pesar de tener cuatro mil seis mil años dependiendo a quien tomemos como fundamento no lo había iniciado de una manera completa ni de manera integral sino siempre en una lucha interna de integración de etnicidad y de una problemática que a la fecha no ha podido resolver como nos lo ha recordado Mario hoy ese debate de la etnicidad hoy en India es uno de los grandes retos vigentes y bueno me preguntaba también el embajador entre las innumerables tareas que me ha dejado en su presentación la cual a mí me parece muy grato decía él bueno por qué por qué BRIC y por qué no BRIC y por qué Sudáfrica no y viene al caso porque revela y subraya el tema de la India como de los otros países que sí estamos nosotros tratando de investigar y de profundizar me parece que que este proyecto este proyecto BRIC que descubre a occidente que recuerda a occidente las culturas y las civilizaciones ancestrales de las cuales había olvidado por cierto si nos viene a decir muchas cosas más allá de que funcione que no funcione que se vaya a cancelar mañana de que vaya a hacer un en verdad las cinco economías o las cuatro economías más poderosas en el 2050 junto con Estados Unidos eso más allá y algunos de aquí lo sabrán otros ya no lo sabremos pero el tema de esa especulación es que vino a traer un tema que ya era muy presente a la agenda occidental y dentro de esa agenda occidental desde luego a la agenda latinoamericana y en este caso a la agenda de México por muchas razones por muchas razones entre ellas la exuberancia y el monopolio de la cultura occidental occidente se olvidó de Asia se olvidó de Asia se olvidó de las culturas de Asia se olvidó de la existencia de Asia y en este sentido el BRIC viene a recordar que no existen solamente países que están empezando a recuperar una inercia y una fortaleza que tuvieron durante 17 siglos de esta era moderna sino que parece que están empezando a tener un fortalecimiento en base en cifras en población en demografía y en pibio económico que ya es una realidad que ha dejado de ser una simple especulación o la idea de un analista ocioso como Jim O'Neill que no tenía yo creo que nada que hacer hizo una tendencia de cifras de crecimientos y en base a números simple y llanamente se le ocurrió que si las corría qué bueno que no las corría al 2100 porque entonces pues quién sabe qué hubiera pasado con ese simple ejercicio matemático porque a él se le olvidó ver y elucubrar qué había atrás de China cuáles eran también las debilidades de China cuáles eran los retos de China y también de India tampoco le importó simplemente hizo su extrapolación de estos crecimientos del 3.5% del 4.6% del 5.6% que poco a poco iba incrementando todo un modelo que se iba perfeccionando poco a poco y que parecía que estaba empezando a tener un cierto sentido como hoy es lo que también nos tiene aquí a todos platicando sobre este ejercicio en el que India este año ya supera en crecimiento a China como también casi lo hizo el año pasado y que parece que es una nueva realidad que se mantendrá de acuerdo a una lógica de estos países BRIC y entonces vimos que estábamos hablando de civilizaciones no estábamos hablando de países y que dentro de esas civilizaciones estábamos hablando de la región que más civilizaciones vivas tiene que es Rusia que es China que es India que es Japón y que desde luego es la musulmana y desde luego en ese sentido pues BRIC para empezar Brasil para empezar pues ya costaba trabajo verlo desde esa óptica pero bueno a Brasil no lo hemos sacado señor embajador lo hemos dejado ahí porque desde luego tiene un potencial que no puede descuidarse que no puede olvidarse aunque Brasil desde luego no es una civilización Brasil es un país nuevo es un país todavía joven en construcción que carece de los atributos que tiene tanto India como China y como Rusia para empezar y si desde luego agregamos en la parte India la parte musulmana pues tendríamos que hablar de esas enormes y cuatro profundas y tremendas civilizaciones y por la misma razón tampoco hemos ya incorporado a Sudáfrica y desde luego pues no es una falta de respeto es una simplemente parte de una escatología de análisis en la que hemos considerado que pues el pareto está en tratar de investigar de analizar de entender algo que de suyo es muy complicado es muy difícil nos recuerda por ejemplo Octavio Paz dice la India es un museo etnográfico e histórico pero es un museo vivo y en el que coincide en la modernidad más moderna con arcaísmos que han sobrevivido milenios por esto es una realidad que es más fácil enumerar y describir que definir y yo agregaría y que entender porque mientras más se profundiza en la realidad de India desde luego uno más se pierde y esto es así porque lejos de un plurito cultural o intelectual en el cual uno quisiera abrevar de esos cuatro mil años de historia y tratar de por un interés simplemente cultural ver cómo se compone esto para entender a la India Brik y la India del siglo XXI hay que partir por ahí o sea es una necesidad no es un gusto no es de que nos interese la historia de la India la historia de la India hoy es un jugador activo de la realidad y de los retos económicos políticos y sociales de la propia India y si nosotros no nos atrevemos a asomarnos a tratar de cifrar a tratar de entender este tipo de figuras que vienen en el tiempo pues difícilmente podemos entonces tomar una opinión si la India Brik de hoy del siglo XXI del 7.3% o 7.4% tiene una solidez para consolidarla para 2030 o 2040 o 2050 como un país que tenga toda una viabilidad en términos no solamente económicos sino también en la consistencia de su realidad interna y en ese sentido tenemos entonces que los BRIC nos dan una comparación muy inmediata entre lo que es Rusia entre lo que es China y entre lo que es India y desde luego en esta comparación tendríamos que hacer a un lado a Brasil y desde luego a Brasil meterlo en la comparación de las cifras pero no en la realidad de atributos como por ejemplo el de etnicidad por decir uno de los elementos que caracterizan a estas tres grandes civilizaciones que el primer requisito que tiene una civilización es la longevidad y la sustentabilidad y las cuales la tienen y en ese sentido vemos que dentro de este comparativo muy rápido pues Rusia de algún modo ha resuelto desde el 800 y desde toda esa crisol y consolidación que hizo con el cristianismo medieval y el bizantinismo hizo todo una etnicidad que fue tenido una lógica que hoy no le da un problema un problema de lo ruso o de la madre rusa como bien lo señalan los propios colegas rusos en el caso de China vemos que tampoco ese es un problema hoy en día vemos que junto con India aproximadamente en el 300 en el 200 antes de Cristo también luchan por lograr una consolidación por una integración de culturas de reinos aislados de reinos divididos de culturas diversificadas pero vemos que así como lo logran en un primer tiempo tanto India como China India con el reino Mauria y desde luego con el gran uno de los grandes pensadores y reyes indios que es Azoka que el cual me da mucho gusto que los leones de Azoka sean parte de esta portada del libro vemos que se rompe el reino Mauria no dura más de 200 años esta tendencia y este aglutinamiento y en el caso de China sí China logra mantenerse de diferentes maneras con diferentes problemas desde luego con adelgazamientos con fortalecimientos pero logra generar dinastías dinastías que se mantienen en el tiempo con una etnicidad Han que es la que domina desde entonces y hasta ahora la realidad política y social de la propia India y vemos que se va manteniendo y hoy en la etnicidad tampoco es un problema en China y hoy en India como también lo acabamos de escuchar el si es una nación India o hinduista o el componente musulmán es todavía un tema de debate o sea la integración de 180 millones de indios que pertenecen a esa herencia mogola y a esa cultura musulmana todavía no está resuelto en la India y sigue siendo uno de los grandes temas a resolver dentro de esta India-Brick del siglo XXI pero también lo tendríamos que decir en el mismo sentido si lo tomáramos en el punto de vista de religión en el caso de Rusia pasa exactamente lo mismo en ese abrevadero bizantino resuelve también el problema de sus creencias y hoy la cristianidad a su manera y a su modo es parte de una realidad que no obstante la revolución rusa se ha logrado sostener y hoy ese no es un problema ni un cuestionamiento de la realidad política del Estado soviético del Estado ruso y en el caso de China menos porque China también dentro de esa tendencia que compartió en su momento con la propia India de ese agnosticismo y esa separación de ese laicismo entre la religión y el poder entre el cielo y el Estado entre Confucio entre Lao Tse entre Mencio es algo que hoy tiene a una sociedad china con el 50% agnóstica y el otro 30% con religiones internas y con un budismo de alrededor del 10% pero sobre todo con un tema en el que la religión no es tampoco hoy un problema en China en el caso de India vemos que nos platicaba el doctor Preciado en la mañana simplemente dos problemas de periódicos de esta semana y de la semana pasada que nos hablan todavía de ese tema no resuelto de ese laicismo que sí desde luego desde el discurso de Ahsoka desde el pensamiento de Ahsoka desde los grandes fundamentos de Akbar nos hablan de la constitución de 1950 que lo ordena pero de una sociedad que todavía es renuente a aceptar esa laicidad como una forma cotidiana de vida y entonces en ese sentido vemos que los retos de esta enorme civilización entre sus grandes fortalezas también se encuentran sus grandes debilidades el lenguaje es otro de los problemas que dividen a los BRIC desde estos puntos de vista y vemos que en el caso soviético tampoco es un problema el idioma en el caso de China mil cien millones de chinos hablan el mandarín el problema son doscientos cincuenta millones que son muchísimos pero en un en mil trescientos cincuenta mil cien hablan hablan mandarín y desde luego tienen enormes dialectos pero el mandarín es hoy la lengua oficial y en el caso de India uno de los grandes debates en mil novecientos cincuenta fue cuál iba a ser el lenguaje oficial y al poner una imposición de un lenguaje oficial como fue el hindi fue una no fue una realidad sino que fue una imposición en la que se maneja el cuarenta por ciento de la población india un lenguaje oficial en el cual todavía tiene que haber veinticuatro veintisiete idiomas oficiales dentro de la propia constitución además desde luego de haber otros lenguajes no oficiales y otros dialectos como cerca de quinientos o sea esa riqueza y ese poder cultural de India sigue siendo parte de su gran fortaleza de su gran atractivo de su enorme presencia pero también sigue siendo parte de una realidad que no se ha ajustado al siglo veintiuno y esto creo yo que dentro de los parámetros muy rápidos y muy primarios de este comparativo de los BRIC es lo que empieza a dibujar el futuro y las fortalezas de un grupo de países que desde luego algunos los ven con escepticismo y otros los ven con asombro y yo creo que en este sentido las dos visiones se conjugan y se comparten yo creo que hay elementos y fundamentos para que no sólo los países BRIC y no sólo en este caso en el tema de India sino yo creo que hoy en la mayoría de los países los países digamos más desarrollados y los países en vías de serlo hoy hay un cuestionamiento de futuro muy fuerte hay un cuestionamiento del porvenir hay un cuestionamiento sobre el desarrollo y cada uno de nosotros nos enfrentamos a la solución de esas fortalezas o esas debilidades y mientras más antiguos somos más grandes son tanto lo uno como lo otro y nuestros retos también son cada vez más importantes en este sentido yo diría que también como lo señala Amartya Sen el éxito de India lo podemos celebrar y podemos dar mil datos sobre el éxito de India y dice la trayectoria de realizaciones de la India no es fácil de ignorar dice Amartya Sen pero es esa toda la historia y entonces también diríamos hay un sinnúmero también de datos y de cifras que nos darían que una imagen agradable de un país en marcha veloz hacia el desarrollo con justicia no sería en definitiva una visión completa y equilibrada de lo que ha ocurrido o sea India reconoce que desde luego el camino por seguir es largo y todavía hay muchos retos yo para cerrar nada más apuntaría tres de ellos que desde mi personal punto de vista creo que son unos grandes temas no resueltos y que en ellos estriba parte de la consolidación de ese futuro de la India del siglo XXI de esa India BRIC y el primero de ellos es desde luego el problema de una laicidad efectiva y desde luego que es una preocupación milenaria pero que todavía no se ha logrado resolver junto con la laicidad y va imbricado junto con ello es el tema de las castas que las castas es una realidad hoy en India que va más allá incluso y lo dicen los estudiosos indios de las castas es un tema complejo denso difícil de entender complicado unos señalan que ya van de salida otros dicen que están más fuerte que nunca la verdad es que siguen operando y que siguen siendo una realidad y es un gran edificio donde India se ha sostenido esa civilización o sea las castas tienen en sí mismas un poder que ha hecho que India sea y haya sobrevivido contra otras civilizaciones que han desaparecido en el tiempo pero al mismo tiempo sigue siendo uno de sus principales frenos porque multiplica esta etnicidad en cinco mil castas y estas cinco mil castas se multiplican en millones de subcastas que cada una tiene su forma de comer su forma su altar al cual rezar su forma de convivir su forma de actuar y genera toda una multiplicación de etnicidades que es un gran reto el segundo de ellos y junto con este es pues el de la identidad mientras no se resuelva una identidad india y no hindú y ese es el gran tema hoy con un presidente o primer ministro que viene de un cuestionamiento de esos fallecimientos del 2001 2002 que también Mario señaló de Jugarat que ahí él era el gobernador y de ese cuestionamiento donde mueren más de mil musulmanes sigue siendo parte de un tema que inquieta y que tendrá que resolverse en una aceptación en verdad política real viable de la cosmogonía de religiones y de ese crisol de religiones y de creencias que una india que no ha tenido desde luego una reforma tendrá que ya en el tiempo resolverla y no es un tema nuevo es un tema que fue el número uno de Jaguar al-Neru y es un tema que fue de Akbar y fue un tema de Ahsoka pero es un tema que sigue siendo un tema presente que desde luego cada vez menos pero que tendrá también que resolverse y desde luego el de la apertura económica que tratarán en la próxima mesa que desde luego creo que en esta última etapa la apertura a India da lecciones al mundo y México podría tener muchas lecciones de las últimas estrategias de esta última etapa del 91 para acá de esta apertura moderada inteligente estratégica de India pero que está lejos de ser ya una estrategia permanente de solución creo que los modelos tanto de China como de Rusia como de India por hablar de los BRIC tendrán que reorientarse en términos también de un lenguaje de siglo XXI que tendrá y pasa por muchos vectores como el de todos de nuestros países pero creo que esos serían tres de los grandes retos más importantes y bueno y con esto desde luego agradecería yo también la participación de mis colegas en esta mesa gracias señor moderador bueno vamos a pasar casi de inmediato creo que estaremos todos de acuerdo a la siguiente y última de las mesas yo quisiera hacer nada más dos consideraciones dos comentarios el primero que justamente la mesa que está programada como la siguiente y última de este seminario trata los temas lo acaba de mencionar el doctor Oropesa de las castas la economía y la política en la India de hoy ese es el tema central así que se complementa y bueno pues mi invitación es desde luego para permanecer y poder escuchar esta mesa también el día de hoy en cuanto a a lo que escuchamos en las estupendas participaciones de hace un momento en la tarde de hoy quisiera también mencionarles quizás ustedes ya hayan registrado el dato de este estupendo libro México-India Cultura Sistemas Jurídicos Comparados cuatro de los ensayos de los estudios que aparecen en él están a cargo precisamente de los ponentes de esta tarde uno de ellos y entendió la alusión más que con toda claridad el doctor Oropesa lleva como título la India y su cita con el destino lo mencionó recordando precisamente la imagen de la imagen de Nero y él mismo el doctor Oropesa es autor de otro artículo complementario parecía que era muy difícil que hiciera una nueva aportación y la hizo hoy en la tarde hace un momento pero también tiene un artículo que se refiere a justamente el tema de los BRIC comparaciones y aproximaciones así se llama India-China y los BRIC y por parte del doctor González Castañeda hay dos ensayos también largos ensayos uno en donde revisa la última etapa dos décadas lo llama él de la historia reciente la historia contemporánea de la India y otro artículo o ensayo que se refiere nada menos que a la política exterior de la India las continuidades de la ruptura y lo menciono porque como no sé cuál es el proyecto de presentación del libro y no hay un espacio por lo menos hemos tenido una aproximación tentativa a estos temas por dos de los autores que colaboran y que hicieron posible este libro que se está presentando como parte del seminario les agradezco en primer lugar a los participantes en la mesa sus muy valiosas intervenciones las tres desde luego a ustedes su presencia y los invito a permanecer como decía para escuchar la siguiente que será la última de la mesa muchas gracias gracias